¡Hey! ¿Qué tal mi pequeña comunidad de este canal Papelillo Motero? Es muy importante para nosotros los creadores de contenido que usted nos apoye con su valiosa suscripción. El éxito de ventas de la Yamaha MT-15 en 2021 ha hecho que los diseñadores de Yamaha no se queden callados. Yamaha MT-15 está disponible en opciones de motor de gasolina en algunas partes de Asia. El nuevo modelo deportivo de Yamaha MT-15 viene en dos variantes. Hablando de las especificaciones del motor Yamaha MT-15, esta moto está propulsada por dos opciones de motores de gasolina con una capacidad de 155 centímetros cúbicos. MT-15 está disponible con transmisión manual dependiendo de la variante. La Yamaha MT-15 es una moto Sport de dos plazas con una longitud de 1.965 milímetros, una anchura de 800 milímetros, una distancia entre ejes de 1.335 milímetros y una distancia al suelo de 155 milímetros. En Colombia este año podría ser lanzada por un precio de 12 millones de pesos con gastos de tránsito. Sus características son las siguientes. Cilindrada del motor 155 centímetros cúbicos, potencia máxima 19 HP, opciones de inicio eléctrico, suspensión delantera, horquilla telescópica, suspensión trasera, monoamortiguador, sistema de refrigeración, refrigeración líquida, número de pasos 4 tiempos, tipo del motor, motor monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por líquido, UVVA, SOCH, peso 133 kilogramos, tipo de transmisión manual, caja de cambios, 6 velocidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!